Este 5 de agosto se prevé realizar la tradicional comilona de Teletón en la gobernación de Alto Paraná. Es el tercer año de esta fiesta gastronómica en el décimo departamento. Según Luisa Arce, coordinadora de Teletón Alto Paraná, para este año la meta oscila a los 200 millones de guaraníes. Hasta el momento varias son las localidades que estarán presentes con sus comidas tradicionales como naranjal, su tradicional costelón y un sinfín de platos para degustar a precios accesibles. Sí, realmente es súper entusiasmado. Esto es una fiesta, desde todos los preparativos, con los músicos, importantes grupos musicales que están confirmando, los municipios en su totalidad, que están confirmando con toda su rica gastronomía que tiene cada uno de los municipios, las organizaciones de la sociedad civil, grupos de voluntarios de los diferentes distritos, comunidades, por ejemplo, los japoneses, la comunidad de alemanes que suelen estar, estamos por confirmar con otros sectores. Entonces, realmente estamos muy entusiasmados y creemos que vamos a hacer una hermosa fiesta gastronómica el 5 de agosto. Sí, tenemos una meta bastante importante, ¿verdad? Es pasar siempre lo que se había colectado el año pasado, sobre todo los dos primeros años, más de 200 millones de guaraníes en nuestra meta, es sobrepasar eso, sobrepasar ese monto.